Son pesares compadritos Son pesares, son pesares los que me ha dado la vida Son pesares compadritos, son pesares Son pesares los que me ha dado la vida Carmen Antonia, la mujer que fue mi amada Ahí se marchó dejándome la almerida Cuando escuches Carmen Antonia, mi merengue Y te encuentras entre copas y placeres Cuando escuches Carmen Antonia, mi merengue Y te encuentras entre copas y placeres Recuerda el dicho de que aquel que ayer lo mata Es muy seguro que también ayer lo muere Recuerda el dicho de que aquel que ayer lo mata Es muy seguro que también ayer lo muere Ya casi no tengo nada, todo se vengo acabando Ya casi no tengo nada, todo se vengo acabando Carmen Antonia, Carmen Antonia Mi venga se está llegando Venganos bajos de Villanobre, mi padre Son pesares compadritos, son pesares Son pesares lo que me ha dado la vida Son pesares compadritos, son pesares Son pesares lo que me ha dado la vida Y los recuerdos me atormentan y me hieren Dejando huella en mi alma dolorida Y los recuerdos me atormentan y me hieren Dejando huella en mi alma dolorida Fue tu mamá una mala consejera La culpable de que todo terminara Fue tu mamá una mala consejera La culpable de que todo terminara Y el hijo nuestro por las lenguas callejeras Un día sabrá lo que fue tu canallada Y el hijo nuestro por las lenguas callejeras Un día sabrá lo que fue tu canallada Ya casi no tengo nada, todo se vengo acabando Ya casi no tengo nada, todo se vengo acabando Carmen Antonia, Carmen Antonia Mi venganza está llegando